Un procedimiento que consiste en introducir un balón para dilatar a una arteria ocluida total o parcialmente con el fin de restaurar el flujo sanguíneo obtruido por placas de colesterol y o trombo, se realiza introduciendo un catéter a través de una arteria, femoral, radial o branquial, hasta localizar a la arteria a tratar. Luego se introduce a través del catéter una guía que se desliza a lo largo del vaso enfermo y situándola en el extremo distala la oclusión. Sobre dicha guía se coloca un balón que se sitúa en el segmento arterial ocluido y se infla tantas veces como sea necesario hasta mejorar el flujo sanguíneo. Este procedimiento se utiliza como tratamiento o prevención del infarto de miocardio y si querés que te hagan uno a vos, tenés que venir a Tenedor Libre la angioplastía. La angioplastía donde lo único que vale es la comida. Porque qué mejor que reunirse con amigos sin otro motivo que ingerir grasas, lípidos y proteínas más allá de lo que el organismo necesita y con el único motivo de forzar las aptitudes del aparato digestivo. Comer, 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 hasta sentir que la muerte se aproxima. La angioplastía, un plato cada 40 segundos, porque cuando el mundo pasa hambre, qué mejor sentir que uno no. En la angioplastía, cada plato está hecho en forma casera, todo bien frito como cocinaba tu abuela, lo cual motivó que tu abuelo muriera a los 29 años. La angioplastía, un viaje al pasado, la época en que nadie sabía lo que era la hipertensión. Y poder disfrutar del exclusivo fuentón de plástico de lentejas, un guiso pesado y explosivo lleno de calorías para masacrar tu organismo. Los huevos fritos extra large, iniciando el camino al trasplante de hígado. Y el increíble cerro López de papas fritas, para meterle sal y ketchup a cagarse. Y por supuesto, la criadilla de cetáceo, traída de Puerto Madryn todos los martes, como un misil de colesterol directo a tu coronaria. Y a disfrutar, por supuesto, de nuestra salsa de caña de PVC, para condimentar cualquier cosa que tengas arriba de la mesa. La angioplastía tiene además exclusivo quirófano de urgencia, en el mismo salón, para atender a los que no se la bancan. Comer, 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 comer y comer hasta morir. La angioplastía. Cuando ya no podés encontrar placer en nuestro aspecto de tu vida, vení a la angioplastía. Tenedor libre, Zarras Agasti, 2431 Sarandí.